Dr. Josué Rodrigo Contreras Granados, realizador y productor de contenido transmedia. Experto en el análisis social desde un enfoque transversal que implica la reflexión de los productos culturales a partir de ordenar las diferentes capas de los mismos. Dentro de su actividad profesional, se ha desempeñado como guionista para Televisión Azteca, Televisa y Tres Actos. Ha sido gerente de contenidos transmedia en Enova México y actualmente es director de contenidos y fundador de Most Transmedia Group. Su trabajo se ha caracterizado por integrar contenidos fragmentados, expandidos e interactivos a partir de un concepto nodal que permite la convergencia de medios, aprovechando aquellos analógicos y expresiones digitales que determinan un ecosistema mediático cambiante y comunicativo. Docente en la Universidad Anáhuac en asignaturas de narrativa, videojuegos y nuevos medios. Imparte charlas y asesora proyectos sobre game design, narrativa y guionismo. Miembro del Consejo Consultivo de la Ingeniería en Animación Digital en la Universidad Panamericana. Coordinador de Producción de Contenido Transmedia para Enova. Miembro de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales. Director creativo en The Most. Docente de maestría en guionismo en la Universidad Intercontinental. Docente titular de las asignaturas Dramaturgia Interactiva y Taller de Contenidos para Nuevos Medios. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México. Maestro en guionismo por la Universidad Intercontinental. Doctor en Comunicación Aplicada por el Centro de Estudios Avanzados en Comunicación Eulalio Ferrer. Segundo coloquio de formación de investigadores en Comunicación Aplicada.